Jornadas científicas de la magistratura argentina que se van a llevar a cabo acá en Paraná el 16, 17 y 18 de mayo. Es un encuentro muy importante porque reúne a jueces de todo el país, de las 23 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Va a haber una participación aproximada de 500 jueces de todo el país que van a estar llegando a la ciudad de Paraná para precisamente realizar estas jornadas, un encuentro científico, académico, de compartir conocimientos de las más distintas materias de lo que hacen al desempeño de la judicatura. Y bueno, se van a desarrollar en el inicio, en la conferencia inaugural, va a ser en el Teatro 3 de febrero. Vamos a tener la presencia ahí del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, algunas de las temáticas como para despertar la inquietud por parte de la comunidad también. Bueno, las temáticas son muy variadas. Piensen que el título de la jornada ya lo va diciendo, que son científicas. Por lo tanto, vamos a abarcar distintas cuestiones vinculadas al quehacer jurídico desde la materia civil, de la materia penal, del derecho procesal, del derecho contencioso administrativo, cuestiones de asociacionismo judicial, cuestiones de género, para ustedes las mujeres, y bueno, y muchas otras que cumplen como una especie de gran abanico para que los que concurran a la jornada, que como dijo el doctor, van a ser muchos, puedan tener un amplio aspecto de lo que es el desarrollo de la justicia. Bueno, se trata de una jornada, la XXII a nivel nacional, y bueno, la ciudad de Paraná, anfitriona, ¿no? Exactamente, por decisión de la Federación Argentina de Magistrados, a raíz de un pedido efectuado por el doctor Ceró, no ha designado, y nosotros realmente estamos orgullosos de que Paraná, por tres días, va a ser el centro judicial de la República Argentina, donde se van a debatir, analizar determinados temas académicos, como los que ha dicho el doctor Rucci y el doctor Ceró. 16, 17 y 18 de mayo. Exactamente, 16, 17 y 18 de mayo, en la ciudad de Paraná, en los lugares que dijo el doctor Ceró, y bueno, lo esperamos a toda la comunidad, a ustedes también, para que puedan difundir todo lo que allí vamos a tratar. Gracias. 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 Gracias.